Con este proyecto buscamos mejorar el entorno de este sector, al incentivar el turismo local a través de diferentes ofertas culturales y gastronómicas de la comunidad. Siempre decían, mira, el parque está olvidado, el parque está feo, el parque como que no había nada. Pienso que los colores también como que ayudan mucho a que la gente como que se contagie de esa alegría. Sé como más ganas de uno venir a pasar un momento familiar, con amigos.